Bien, continuamos con más información y en relación a lo que le dábamos a conocer hace algunos minutos del macabro hallazgo de tres cadáveres desmembrados en costales, esto en la zona 12, el Búcaro, precisamente la colonia del Búcaro, y lo que más preocupa es la situación que uno de los cuerpos estaba en el ingreso de un centro educativo, por lo cual pues han sido suspendidas las clases en este lugar y desde luego alarmada está la población, ya que esto se ha venido registrando muy recurrentemente en los últimos meses en este lugar del Búcaro. Así que hacemos un enlace en directo con Alejandra Cano, que nos tiene importantes detalles en relación a la ampliación de este macabro hallazgo de los tres cadáveres desmembrados en estos costales ubicados en el Búcaro. Adelante, Alejandra, con tu informe. Gracias, Axel, y como tú bien lo adelantadas, este hallazgo fue a un costado de una escuela acá en la colonia del Búcaro, en la zona 12 de Villanueva. Sin embargo, a pesar de este macabro hallazgo, no se han suspendido las clases, a pesar también que los padres de familia mantienen un sentimiento de zozobra y miedo a las afueras del plantel educativo, porque ya existe bastante presencia tanto de la Policía Nacional Civil como del Ministerio Público. De acuerdo con los cuerpos de socorro, a eso de las 3 de la mañana, hombres armados ya se podían ver en una colonia, a un costado del Búcaro, llamada La Joyita. Ellos decían que eran hombres armados y ellos ya estimaban que un hallazgo de este tipo podría haber esta mañana. Y en efecto, fueron tres costales de donde manaba sangre que fueron localizados por los cuerpos de socorro y son tres hombres. Uno de ellos no tiene cabeza, están completamente mutilados, según nos han dado a conocer las autoridades correspondientes. Sin embargo, hemos podido tener y obtener impresiones de los vecinos de este lugar, quienes tienen un mínimo común, Axel. No han podido denunciar el miedo, los ha atacado y esto no ha permitido que ellos digan a las autoridades qué es lo que pasa en una colonia como el Búcaro. A continuación, quiero compartirles este audio. Ay, sí, señor, pero da miedo a hablar. Sí, también a nosotros, en verdad, nos da miedo a hablar, señor, porque aquí está muy peligroso. ¿Y a veces tú ves cosas peores que...? Ay, sí, se ha visto bastante. Han visto muchos vallados aquí enfrente de la escuela. ¿Y sus niños creen ustedes que corran peligro también? Sí. ¿Yo para irme para allá? ¿No diría que era salir? Por eso es que ahorita se tuvo que hablar para un aula que está hasta adentro, porque los de aquí no se pueden estudiar, porque hubo un bala perdida ahí adentro. Sí, ¿se han reportado anteriormente? Sí. Y, digamos, si ustedes ya han denunciado estos hechos, ¿para que venga más presencia policial? No, mamita, ese sí no sé. No, ¿no se han atrevido a denunciar? No. No, no, no. Esto es lamentable. Lo que se pudo localizar esta mañana fueron tres hombres quienes permanecían dentro de bolsas de nylon. Esa es la información que tenemos hasta el momento, Axel. No sé si tienes alguna duda en ese principal. Claro que sí, Alejandra. Es importante pues trasladarle al amigo televidente, tanto el que vive en esta jurisdicción de Villanueva, en el Búcaro, pues que la presencia de la policía en este momento pues es evidente, pero daban a conocer a algunos vecinos que temen pues denunciar de esta manera porque prácticamente el control lo tiene el crimen organizado y grupos delincuenciales que operan en este lugar. La primera prueba de ello fueron estos tres cuerpos desmembrados. Es como un mensaje directamente hacia los grupos que delinquen en este lugar. Alejandra, ¿cuál es la postura de las autoridades de la seguridad ciudadana en este sector? En el caso de la Policía Nacional Civil han estado un poco herméticos al dar información acerca de este hallazgo. Sin embargo, solo hemos podido ver que hay varias patrullas, específicamente del programa Escuelas Seguras, a las afueras del centro educativo que se encuentra posiblemente ahí donde se hizo el hallazgo, acá en el Búcaro. Fueron estas del programa Escuelas Seguras que se mantienen a las afueras del centro educativo Axel. Sin embargo, no se ha podido obtener mayor información acerca de los operativos en sí que ellos se ejecutan diariamente en el lugar. Incluso si puedes ver a mis espaldas y también a un costado, todos los vecinos mantienen sus actividades normales. Entonces, está funcionando el transporte público, los vecinos transitan ya sea a su lugar de trabajo, estudio o también a sus mismos hogares, tal vez a preparar ya los alimentos del almuerzo. Se puede ver también cómo la circulación de vehículos es totalmente normal en este lugar. Y en el caso del centro educativo nos han dicho los padres de familia que no han optado por suspender las clases, ya que también han tenido el problema de balas perdidas. Así como lo escuchas, balas perdidas han ingresado a este centro educativo y la única medida que han tomado es de trasladar de un salón a otro a estos alumnos para evitar cualquier incidente debido al fuego de las balas. Claro, Alejandra, vemos sin imágenes, gracias a los amigos de producción que están enfocando algunas imágenes del interior, el ingreso a este centro educativo que, como tú dices, con normalidad están llevando a cabo sus actividades. Sin embargo, es recomendable que retiren a sus hijos por este hallazgo, ya que las personas del Ministerio Público tendrán que llegar al lugar para hacer los peritajes respectivos. Sin embargo, esto de alguna manera puede impactar a la niñez guatemalteca que acude a este centro educativo a recibir sus clases. Sí, Axel, como te indicamos, está normal las actividades acá en el Búcaro, en la zona 12 de Villanueva. Lo único que ha afectado es el ingreso. Fue más de una hora y media que el equipo de Alba Visión se tardó en llegar hasta este lugar, debido a que se reporta también un incidente de bloqueos al ingreso del SEMA. Esto también por Vía Lobos 1 y 2. Esa es parte de lo que se vive desde acá de este sector. Y con este informe yo regreso contigo al SEMA Principal. Gracias, Alejandra Cano, por este importante reporte. De luego estaremos haciendo contacto contigo más adelante en relación al desarrollo de las actividades en este centro educativo, que pues hacemos un llamado a las autoridades educativas a que es momento oportuno de poder suspender, por lo menos este día, las actividades en relación al trabajo que tendrá que realizar las diferentes autoridades de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público en relación a este macabro hallazgo. Es que son tres cuerpos desmembrados. Esto pues no es normal en el país que suceda y, sin embargo, pues las personas no pueden continuar con sus actividades normales, tomando en cuenta que están en el ingreso a este centro educativo. Así que hacemos un llamado a las autoridades educativas para que tomen cartas en el asunto, ya que a través de la red social de TN23, arroba TN23 Noticias, pues los vecinos de este lugar han dicho que es de emergencia que las actividades se suspendan en este centro educativo, ya que muchos niños han ingresado a este centro educativo y algunos lo estarán haciendo en el transcurso del día y a la hora de salir, a la hora de salida, al finalizar las clases de la primera jornada, pues se impactarán demasiado al momento de encontrar estos cuerpos, ya que pues es demasiado macabro el hallazgo, la sangre corre por estos costales. Es de una manera pues muy impactante para los niños de este centro educativo.